Hubo unos chavales, un grupo de siete chavales, la semana pasada, cuando anunciaron muchísimas nevadas en el Angliru. Sí, puerto de Asturiano, ¿no? Puerto mítico, conocido también por la Vuelta a España. Decidieron ellos que, a pesar de que les habían avisado y tal, como uno de ellos... Puerto de Montaña, recordemos. Puerto de Montaña, muy jodido, ya haciendo bueno. Sí, sí. O sea, con una nevada inmensa es muy jodido. Pero ellos dijeron, uno de ellos, yo tengo un 4x4, somos asturianos. Malos era. Estamos acostumbrados a la nieve, coño. Vamos a ver qué ha nevado en el Angliru, que eso tiene que estar bonito. Y a las siete y media, a la tarde, ocho, dijeron, vamos para allá. Ah, de noche. De noche casi, anoche. Bueno, fueron por la tarde. Les pilló la noche, porque efectivamente cuando llegaron había cuatro centímetros de nieve. Y al quedarse allí, pues ya eran 15 centímetros de nieve, ya no podían salir. Habían ido sin preparar, por supuesto, solo con el 4x4. Sin nada. Sin nada más. Pero sin nada quiere decir en camiseta y playera. Uy, la verdad. Hostia. Entonces, esa gente ya se ve atrapada y llama al 112. Vamos a ver un extracto de la llamada 112 que ellos mismos colgaron al día siguiente en las redes, como diciendo, mirad cómo nos han tratado. Vamos a ver un extracto para ver primero el ambientito previo. Pues nosotros no podemos enviarles ninguna ayuda ahí al Angliru, ¿eh? Tienen que esperar a que lleve el de la Urba. Un momento, tenéis que sacarnos. Tenéis que sacarnos. A ver, un momento. Un momento que voy a hablar con el encargado. Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y me dice que no, que no se va a enviar a nadie, que ya lo sabe la Guardia Civil, que el coche que puede quedar allí, que bajen ustedes andando. Estamos sin ropa. Ya, pues, entonces el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperando y los otros bajar y luego subírsela. Estamos todos en playeros. Estamos todos en playeros. Ya, pues, eso lo tenían que haber pensado antes de subir con ese estado la carretera. Sí. Cuando subimos había cuatro dedos y ahora llevamos cinco horas aquí esperando a que alguien solucione algo. Ya, mucha tensión, claro. Ya hay mucha tensión. Llevamos aquí cinco horas esperando a que alguien solucione algo. Y lo cuelgan como en plan... ¿En serio? Y lo cuelgan en serio. O sea, para que veas que teníamos razón. Claro, claro. ¡Qué putos luces! Pues espérate, espérate, porque ya llega ella ya, la que atiende el 112, le dice un momento, estoy hablando con el jefe de sala. Esta conversación os la resumo porque es más grande. Ellos se van calentando, ya van exigiendo, es que yo quiero que me vengan a rescatar y tal, porque tengo derecho. En caballo. En unicornio, volando. ¡Que alguien me salve! ¡Que alguien me salve! Era imposible porque además la gente del 112 tampoco puede poner en riesgo a sus trabajadores para ir a buscar a cuatro pijos con perdón, que voluntariamente, cuando sabiendo que iba a pasar eso, se han quedado ahí. Y llega el jefe de sala, que esto es como cuando tu madre te está echando la bronca, pero espera que venga tu padre. ¡Hostia! ¿Vale? Llega el jefe de sala y les da una gran respuesta de cuatro segundos, ya un poco llevado por la tensión. Cuatro segundos. Adelante. Señor, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Vale. En perfecto asturiano, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos. Se entiende muy bien. Y ellos se van calentando todavía más, se enfadan con el jefe de sala y le amenazan con que le van a denunciar, por no irles a buscar. Y entonces es cuando la comedia, además de la gran respuesta, se abre paso una vez más. Vamos a ver el... ¿Ustedes sabían a lo que se exponían, señor? Oye, pues dame, pues dame los tus datos. ¿Ustedes sabían a lo que se exponían? Bueno, yo dígote que esto voy a llevarlo a los tribunales, ¿eh? Bueno, pues me parece, me parece perfecto. Ya juego de todo, ¿no? Me parece, me parece perfecto, señor. ¿El equipo de arrancate para qué asiste? ¿El equipo de arrancate para qué asiste? ¿Y ustedes salen con un vehículo sin cadenas, sin cadenas, cuando hay aviso de temporada de nieve? Ojo. Es un 4x4 con bloqueos y con todo. 4x4, 16, sí. ¡Boo! ¿Cómo se abrió paso el humor del Rancius de repente, eh? 4x4, 16. Además, ese señor mayor rezongando. Ya hay igual lo que diga. Sí, sí, 4x4, 16. ¡Mi cojones! Bueno, pues esto, ellos mismos, ya digo, y suben estos vídeos y tal, la gente en Twitter le empieza a decir en la red, hombre, igual lo habéis hecho mal. Lo que me flipa es que lo suban como ellos diciendo de, ojo, mirad qué mal nos han tratado. No hubo la de solidaridad con ellos. No, no, no. Evidentemente, quizá la esperaban, me dieron mal, pero ojo, porque el ser humano es acojonante. A estos 5, o aparte de ellos, a parte de los 7 que se fueron, les entrevistaron al día siguiente en la Nueva España, periódico de Asturias, y dice, bueno, el ser humano es ensayo-error. Quiero decir, vas aprendiendo. Sí, claro. Te caes y te vuelves a levantar. Exacto. Y dice, por la próxima vez bordeo el hueco y no me vuelvo a caer. Vamos a ver el titular de la entrevista dos días después a esta gente. Volveremos a hacerlo. Hostia, y están los cuatro y con el todoterrón como si fuese el equipo A, ¿eh? Mídales. La generación mejor preparada de la historia. Vamos. Yo hacía una película, en vez de la de Viven, que acabaron cometiendo canibalismo, ¿no? Sí. Pero una versión de Viven, pero con esto. Sí. Que acaben también ahí. Que tuvieron que acabar comiéndose unos donetes de su padre del día anterior que habían dejado. Los pantalones rosas acabaron comiendo. Joder, ¿cómo sufrimos? ¡Colesterol del malo!